Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video. En este video me gustaría presentarles un poco más de información sobre RoboDK y cómo lo vamos a poder utilizar, por ejemplo, para programar robots industriales. Nuestras capacitaciones de eso tratan. Ya tenemos varios alumnos, varios participantes, ingenieros, técnicos de todo México, también algunos docentes de universidades que han tomado nuestra capacitación y les ha servido perfecto para programar robots industriales, además también de hacer simulación, de hacer diseño y sobre todo de empezar a conocer un poco más de robótica industrial. Nosotros utilizamos este robot de la marca Universal Robots para hacer nuestras prácticas, pero también tenemos un robot industrial de la marca KUKA, en el cual hacemos también prácticas ejecutando los códigos que creamos en RoboDK, los ejecutamos en nuestro robot industrial. En este video, por eso quiero aprovechar para explicarles un poquito más cómo funciona RoboDK, cómo nos va a servir para programar y cómo nos va a servir también para hacer simulaciones. Bueno, entonces, aquí tenemos este robot, como saben, los que ya lo conocen, es el UR3 de la marca Universal Robots. Y este robot lo vamos a estar utilizando para prácticas, es lo que hacemos aquí regularmente, lo usamos para prácticas, pero también hacemos desarrollos con él. Lo que les quiero explicar es que RoboDK nos va a servir tanto para simular este tipo de robots como para programarlos. Es decir, que no necesito programar aquí en el Teach Pendant, no necesito hacer códigos, todo lo puedo hacer desde el software. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vean, les quiero explicar aquí mejor cómo hacerlo. Voy a abrir aquí un poco RoboDK. Tenemos, por ejemplo, esta estación, déjenme poner, esta no es, vamos a poner la de Universal Robots, que es esta que está aquí. ¿Sí? Esta estación que vemos aquí en 3D es la misma que tenemos aquí en nuestra espalda. ¿Sí? Esta mesa que tenemos aquí de práctica, tiene las mismas medidas, las mismas medidas que tenemos en esta operación. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a mover mi robot, voy a empezar a simular también que el robot hace unos movimientos muy parecidos a los que estoy haciendo acá. Ejemplo, voy a ponerles aquí nada más, un más o menos de cómo sería la comparación. ¿Sí? Déjenme poner aquí el 3D. Y ahí vamos a estar viendo que el robot se mueve muy parecido al que tenemos acá en el 3D. ¿Sí? Ahora, una vez que hacemos eso, que podemos hacer que simule las operaciones, podemos hacer también que el robot programar trayectorias con él, programar puntos en el espacio y después, después de hacer eso con él, vamos a poder también hacer un código de programación. Ese código de programación lo vamos a poder hacer en nivel texto estructurado, aunque este código es para la marca KUKA. Este sería un ejemplo de cómo se vería un código para un robot en lista de texto o texto estructurado, que sería como si fuera C++ o Python. ¿Sí? Este tipo de instrucciones se van a poder cargar a los robots industriales. Entonces, por ejemplo, en este caso, Universal Robots, se va a poder sacar el código e introducirlo al control del robot para después ejecutarlo. ¿Sí? Esto se hace con diferentes marcas de robots. En este caso, yo tengo la marca Universal Robots, pero también hemos hecho algunas prácticas, por ejemplo, con este robot que tenemos disponible, que es de la marca KUKA, en la cual podemos meter los códigos en el Teach Pendant y ejecutar ese código, ejecutarlo en el robot real. ¿Sí? Esto nos va a ahorrar mucho tiempo de programación y de diseño. ¿Sí? Entonces, así es como funciona. También, recuerden que RoboDK, además de hacer operaciones, de poder hacer las operaciones aquí, vamos a poder conocer diferentes robots industriales. Por ejemplo, aquí tenemos este de la marca FANUC. ¿Sí? Vamos a poder hacer operaciones con ellos y vamos a poder automatizar operaciones, por ejemplo, esta de soldadura y hacerlo en simulación 3D, así tal y como se está moviendo aquí. Pero, como les digo, además conocer sus códigos de programación. Recuerden que nosotros tenemos una capacitación abierta para todos los que quieran aprender a programar tanto Universal Robots, que quieran aprender a programar KUKA y que quieran aprender a programar también con RoboDK y hacer simulaciones. ¿Sí? Esta información se la vamos a dejar aquí en la descripción del video y vamos a estar subiendo mucho contenido, algunos cursos gratuitos, algunos cursos de programación, algunos cursos de diseño, algunos cursos de simulación que les va a poder servir a todos ustedes para que lo puedan aprovechar al máximo. Pues, gracias por ver este video. Vamos a estar en contacto. Todos los que quieran comunicarse con nosotros, ahí les voy a dejar mi WhatsApp. Y también, pues, les pido que compartan esta información para que llegue a más ingenieros, más técnicos y más estudiantes. Y también para los docentes, ya saben que tenemos algunas capacitaciones para universidades. Ya hemos capacitado a varios docentes y también a muchos estudiantes e ingenieros que hemos tenido algunos casos de éxito, de personas que se han capacitado con nosotros y que han obtenido muchos beneficios de capacitarse. Bueno, entonces, les dejo esa información. Vamos a seguir blogueando, subiendo cosas. Si ustedes tienen más información, si quieren comentar, recuerden, nada más no metan hate. Hay que ser respetuosos, hay que dejar algunos comentarios que puedan servir para los demás. Vamos a estar subiendo contenido de PLCs, de programación, de automatización industrial. y los vamos a estar invitando también constantemente a nuestras capacitaciones. Bueno, pues, les agradezco. Mi nombre es Cristian y nos vemos pronto.